bienvenido a resumen en un minuto ahora nos toca el stream japonés resumido en un minuto comenzando celebrando el cumpleaños de mafia-san hicieron una presentación del epico remnant arco 3 shimosa anunciaron un evento y promociones junto a una marca de conbini de japón el cual podría comprar los posters y algunos merchandising también presentaron nuevos merchandising que son almohadas super carebles por toda la comunidad personalmente me decanto por el escudo llegamos a la meta de los 70k de retweet obteniendo 12 quarts hicieron la presentación de algunos serbans nos volvimos locos hypeamos zaira casi se muere varias veces anunciaron que saldrían todas las apariencias hasta ahora del épico remnant de algunos serbans como son en el caso de saber alter jan alter hasta el fa se vale duon y fergus maturó y este último se convertirá en shot a una vez adquiera su gusto se mostró el pv del acto 3 shimosa hubo una competencia de dibujo para gestionar el tiempo en el cual los seis uno demostraron su increíble dote artístico llegó uno de los de parte del equipo de desarrolladores y no tuvimos el quarts breaker al finalizar el directo les desearon feliz cumpleaños y a todos los sechos le dedicaron con alguno de sus serbans unas palabras a mafia san próximamente memes al respecto y eso es todo por el vídeo dentro del rango del minuto si quieren vídeos así como éste no olviden pedirlo denle like compartan y no olviden que por cada 50 likes yo tengo que cantar en alguno de los directos como ya se está haciendo costumbre me despido por ahora yo soy pante wolf bye